Vaya, disfruten el paseo, está muy entretenido, se la paso a un hombre encantador, el esnorte está divertidísimo Muy recomendable, vengan a visitarlo Y decías que viste una mantarraya, ¿verdad? Ah, nos tocó ver una mantarraya, un espectáculo que era increíble, 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 a un metro que ella Mi mamá casi lo pisa Bueno, qué bueno que se divirtieron mucho, muchas gracias, que sigan pasando unas bonitas vacaciones Gracias por ver el video